Hola buenas, España tiene unos 8.000 kilómetros de costa, plagado de acantilados, floraciones rocosas, bancos de arena, terribles corrientes y para luchar contra todo ello, desde la antigüedad, se han ido construyendo faros para guiar a los marinos de vuelta a casa. Actualmente hay unos 180 faros funcionando en nuestras costas, y aunque muy pocos están habitados ya, la inmensa mayoría son automáticos. Pero los faros siempre han tenido ese aura romántica y nostálgica que nos invita a visitarlos, y hoy os voy a recomendar unos cuantos. Como siempre, estos que estáis viendo ahora ya no me cabían en el vídeo, pero hoy os presento 12 faros españoles que debemos visitar. Comenzamos. Empezamos con el más emblemático de todos los faros de nuestro país, y seguramente el más importante de todos los que están en funcionamiento en el mundo. El faro de la Torre de Hércules, en La Coruña, construido entre el año 40 y el año 80 de nuestra era. Tiene ya casi 2.000 añitos. Fue restaurado en el siglo XVIII, pero conservando en el interior la estructura romana anterior. Tiene 56 metros, siendo el tercer faro más alto de España, y es patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Se puede visitar con un aforo limitado y un coste de 3 euros. En el interior vemos la construcción romana, y podemos subir hasta el mirador. Pero recuerda, son 234 escalones. Una visita obligada si estés por la zona para ver algo único en el mundo. Y del más al norte al más al sur, al faro de Chipiona, en Cádiz, el faro más alto de España, con 62 metros de altura, y que señala la entrada al río Guadalquivir desde hace más de 150 años. Situado en el pueblo, al lado de la playa, definitivamente el farero no era un tipo solitario que quería un lugar aislado para vivir. Por desgracia el puesto ya no está libre, ya que ahora es automático. Por 5 euros se puede visitar tanto la casa del farero, como subir a la torre y disfrutar de sus vistas kilométricas. Después de recuperar el aliento, claro, porque las subiditas son 344 escalones de nada. Pasamos ahora al faro del Cabo de Palos, en Murcia. Situado en un promontorio rocoso, sobre uno de los arrecifes más bonitos para bucear de todo el Mediterráneo, y que varios naufragios ha causado. Desde época romana ha habido un faro y una torre de vigilancia en esta zona, pero el edificio moderno se construyó hace algo más de 150 años, y durante muchos años fue escuela de fareros. Se puede visitar con visita guiada por 6 euros, en la que nos explicarán el funcionamiento del faro. Y podemos subir para observar toda la manga del Mar Menor, con otros 350 escalones que bien merecen la pena. Este es el faro de Finisterre, el faro del fin del mundo, el punto más oeste de la Tierra hasta el descubrimiento de América, y el guardián de la entrada desde el Atlántico de la Costa de Amorte. Construido sobre otros faros más antiguos, no se necesitó que fuera muy alto al estar sobre un acantilado de más de 138 metros sobre el mar. También es recordada su sinera de niebla, conocida como la Vaca de Finisterre, que se oía a kilómetros de distancia. Este faro, además, es el final del Camino de Santiago para muchos peregrinos, que después de visitar Santiago de Compostela, continúan un poco más hasta el final de la Tierra, al final del final del camino. Y tal vez, sentarse a disfrutar de uno de los atardeceres más bonitos del país. En la punta más al norte de la isla de Mallorca, tenemos el faro del Cabo Formentor. Un bonito faro en un lugar mágico. Sobre un acantilado de 188 metros, destaca contra el horizonte mientras te acercas por una de las carreteras más bonitas de la isla. El faro está totalmente automatizado y la antigua Casa del Farero es ahora un punto de restauración que atiende a la gran cantidad de gente que se acerca a disfrutar del paisaje y las vistas. Los acantilados cortados a pico, la carretera serpenteante, el rumor del mar a lo lejos, un lugar que debes visitar. Saltamos ahora a las Islas Canarias, hasta el faro de Punta Hurchilla, el último faro de España. Este sí que es un faro solitario, a más de 20 kilómetros de la población más cercana, aunque ahora el acceso en coche es sencillo. Un lugar que antaño se consideraba el meridiano zero. Y que merece una visita al caer la tarde, porque la pista es magnífica, la puesta de sol simplemente increíble y después un cielo puro y limpio que te permitirá ver todo el firmamento, acompañado por el pasar del destello de la luz del faro mientras escuchas de fondo el oleaje, un espectáculo creado por la naturaleza. Viajamos de punta a punta hasta San Sebastián, al faro de La Plata, uno de los faros más bonitos y originales en su construcción. Con forma de murallas de castillo, la casa del farero, situada bajo el faro, no mira al mar, sino al interior, y el faro sobresale por la cima del acantilado de 140 metros, para señalar la entrada a la ría y al puerto de pasajes. Si bien subir hasta el faro en coche no es complicado, hay una preciosa ruta a pie desde la playa de Zurriola, que bordea todo el acantilado y es una maravilla. Cerca de la localidad de Santoña, en Cantabria, tenemos el faro de caballo, que visto así no parece gran cosa, además está fuera de servicio desde 1993. Entonces, ¿por qué está en esta lista? Pues es muy fácil, por cómo se llega hasta él. Es una ruta a pie que parte de Santoña, durante unos 4 kilómetros, hasta lo alto del acantilado, y luego comienza un descenso de 763 escalones por el acantilado hasta el faro. Un recorrido precioso que no olvidarás jamás. Sobre todo cuando te des cuenta de que ahora tienes que volver a subir todos esos escalones. Volvemos a Galicia, al punto más complicado de la costa de Amorte. Tenemos el faro del Cabo Vilán, el primer faro eléctrico de España en 1896. En un marco incomparable declarado sitio de interés natural, una de las principales características de este faro es que la casa del farero está alejada del faro, y se accede a él por un túnel cubierto que escala desde la base hasta el faro. Como curiosidad, este faro aún está habitado y tiene farero, en este caso, farera, residente. Cristina Fernández es una de las últimas fareras de España y mantiene no solo este faro, sino varios de la Costa del Amor. Si visitáis el faro la encontraréis allí y parte de su casa también se puede visitar. El segundo faro más alto de España era también uno de los mejores sitios para ser farero. Me refiero al faro de Maspalomas, en Gran Canaria. Sus 56 metros de altura se imponen en el paseo marítimo y lo hacen destacar, ya que se encuentra en el centro de la zona más turística de la isla. La antigua casa del farero se puede visitar y es ahora un museo etnográfico sobre las culturas antiguas de Gran Canaria. Es una pena que sea automático porque es un faro al que no me importaría nada ir a trabajar. Pasamos ahora al faro Trafalgar uno de los guardianes de la entrada al estrecho de Gibraltar desde el Atlántico. Un faro que a mí me parece precioso. Es el faro que yo dibujaría si me pidiesen que dibujase un faro. Aunque no es demasiado alto, la ausencia de edificaciones o acantilados lo hace alzarse majestuoso, solitario, rodeado de grandes playas y recios vientos. Construido sobre edificaciones más antiguas, este faro se yergue en un punto estratégico, vigilando los pecios de la batalla de Trafalgar ocurrida solo unos pocos años antes de su construcción. El último de la lista es el faro de la isla de Mouro, en la entrada de la bahía de Santander. Uno de los faros totalmente construidos en una isla y aunque hace mucho que es automático, durante más de 100 años fareros hubieron de vivir en la isla aislados totalmente. Con la peculiaridad de que durante las tormentas las olas superan ampliamente los 39 metros de altura del foco del faro. Ver este faro en temporar es espectacular. Las olas rompen contra los acantilados y se elevan más de 50 metros, cubriéndolo totalmente de espuma blanca y haciendo unas fotos de nivel mundial. Como extra y fuera de la lista, quería nombrar el faro de Enoja, un pequeño faro sin importancia que no entraría en esta lista si no fuera porque en 2020 se restauró y se encargó al artista cántabro Okuda San Miguel que le pintara, usando su característico arte basado en polígonos de colores. Decoró el faro creando una gran controversia, pero también atrayendo a miles de turistas que iban a hacerse una foto allí. Déjame en los comentarios qué opinas tú de la decoración del faro, si estás a favor o en contra del faro favorito de Instagram. Y esto es todo. Espero que el vídeo te haya gustado y que te haya sorprendido con cosas que no conocías. Como siempre, un like me ayudaría mucho y suscríbete si quieres que te avise para ver más vídeos sorprendentes porque esto es España Asombrosa.